Es un privilegio poder contar con más de 66 personas de 66 países en este caso, que piensan sobre cómo se puede mejorar y especializar la experiencia del voluntariado en sus distintos países. Para nosotros eso es fundamental y representa tanto transmitir un conocimiento como adquirirlo. Yo creo que en el momento en que vivimos la inclusión y la diversidad son los factores que pueden cambiar el mundo, que pueden cambiar la forma de ver la sociedad y probablemente el voluntariado es un gran mecanismo a nivel mundial para la inclusión y para la comprensión amplia de la diversidad. Yo creo que la necesidad más importante que puede atender el voluntariado, la primera es ser el radar de la vulnerabilidad. Es el saber qué está ocurriendo en cada población y el tener una reacción a esas necesidades, una primera reacción y una primera respuesta a esas necesidades. Eso es tremendamente importante porque es lo que después encadena respuestas más especializadas o integrales y eso es lo que de alguna forma genera el voluntariado, una presión en nosotros mismos para tomar decisiones y dar respuesta a las nuevas necesidades. Yo le diría a otras cruces rojas que puedan estar interesadas en organizar este evento los próximos años, que este evento en sí mismo genera un nivel de conocimiento y una mejora exponencial en el trabajo del voluntariado en el país que lo organiza. En nuestro caso eso ha sido así, empuja a innovar, a investigar para poder dar las mejores herramientas cuando se celebra el ULP.